En otros temas, el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, respondió ayer por la tarde al senador republicano tejano, Ted Cruz, quien previamente se refirió a la violencia contra periodistas en nuestro país y se sintió libre de opinar. En una carta dirigida a este senador, a Ted Cruz, el embajador mexicano dijo lo siguiente, se lo leo textual, lo invitó a expandir sus puntos de vista y ver hacia el resto del mundo y de América Latina y estoy seguro de que descubrirá una realidad muy diferente. Además, usted habló sobre una ruptura del Estado de Derecho. Lo invito, dice Esteban Moctezuma, a estudiar lo que sucedió en nuestras elecciones federales en junio pasado. Todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron adelante para reforzar nuestra democracia y libertad de expresión. Cuando menciona a los políticos y periodistas muertos en México, suma su voz a muchas, incluyendo la del presidente López Obrador, quien condenó estas terribles acciones y actuó en concordancia para atenderlas, como el rápido arresto de los asesinos de Lourdes Maldonado o la detención de los asesinos de Eber López y Jacinto Romero Flores, por solo mencionar algunos importantes ejemplos. Para entender esto, escuchemos los comentarios previos de Ted Cruz. El clima actual que enfrentan los periodistas y los políticos en México es el más mortal que ha habido. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. Por sí mismo, representa un tercio de todos los periodistas asesinados. Desde que empezó el proceso electoral en septiembre de 2020, más de 80 políticos fueron asesinados por organizaciones criminales. Y más de 60 candidatos suspendieron sus campañas ante el riesgo. El presidente López Obrador parece intentar que todas esas tendencias sean peores. El viernes usó su conferencia de prensa para intimidar a uno de los periodistas más populares de México, Carlos Loret de Mola. Por supuesto que también le contestó a Ted Cruz esta mañana el presidente López Obrador desde el estado de Chihuahua dijo que lo llena de orgullo que una persona tan racista como Ted Cruz y alguien que ha sido criticado por sus dichos más de una vez en el pasado hable sobre su gobierno. Esta es la consideración del presidente López Obrador. La verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones. Seguimos con los asuntos bilaterales porque el mandatario...